Y esto es, el rumbo 10, ay hombre Esta confusión me está matando, de que me sirve volver a estar contigo Si alguna vez yo te evitó mi cariño, y tú jugaste conmigo como si fuera un niño Hoy pides volver, llorando y ya no sé qué hacer, ya vete de aquí No quiero estar más, no quiero verte más Mi historia fue falsa, amor de mentira, tu triste final Me enredaste sola como uno y otra para engañar Sigue tu camino, pues Dios es testigo de tu falsedad No quiero verte más, me cansé de tus besos, de todos tus cuentos, esto no va más Me trataste de loco, dijiste un enojo para terminar Hoy pides que vuelva, pero yo te digo Que tú vas a pagar Hoy pides volver, llorando y ya no sé qué hacer Ya vete de aquí, no quiero estar más No quiero verte más, no quiero verte más Hoy pides volver, llorando y ya no sé qué hacer Hoy pides que vuelva, pero yo te digo Que tú vas a pagar Que tú vas a pagar Chau, 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 chau Chau, chau , chau